Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y a más de 10 días de que presentara su renuncia al Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, la tarde de ayer ya fue nombrado su sustituto. Se trata de Iram Almeida Estrada, quien fuera el Contralor General del Gobierno Capitalino. Esto luego de que el presidente Enrique Peña Nieto aprobara el nombramiento enviado por el jefe de Gobierno Capitalino, Miguel Ángel Mancera. Almeida Estrada es licenciado en Derecho por la UNAM y se ha desempeñado en varios puestos dentro del gobierno capitalino. Es decir, de policía, nada. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.